Llegó la hora de trabajar con la dimensión medio natural. ¿Y saben qué les traje? Quiero que miren súper, súper bien lo que les traje. Miren. ¡Guau! ¿Vieron? Les traje unos animales. ¿Qué les parece si conocemos juntos más acerca de los animales, el maravilloso mundo de los animales? Quiero que miren súper bien cada lámina, porque la lámina está dividida en tres. Quiero que escuchen súper bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos a una gallina con sus pollitos y debajo tenemos un púho. ¿Qué dice acá? O viparos, dice. ¿Qué será? Luego al lado tenemos una vaca y un cerdo. ¿Y saben qué dice? Vivíparos. Y acá al último tenemos una serpiente y un tiburón. ¿Y saben qué dice? Ovovivíparos. ¿Qué les parece si conocemos juntos qué significa eso? ¿Qué significa ovivíparos, vivíparos y ovovivíparos? Miren, vamos a mirar juntitos este videito y volvemos. Los animales ovíparos son aquellas cuyas crías nacen de huevos, como los siguientes. El cocodrilo, las hormigas, las abejas, las gallinas, los pingüinos, las moscas, los pulpos y las águilas, entre otros. Los animales vivíparos son aquellos animales donde el desarrollo de las crías se desarrolla dentro de la madre, como los siguientes animales. Los conejos, las jirafas, los perros, los gatos, los elefantes, los canguros, los ratones y los murciélagos, entre otros. Ovivíparos son animales que mantienen sus huevos dentro de su cuerpo hasta justo antes de nacer, como la serpiente de Cascabel, las anacondas, los camaleones de Jackson, los tiburones blancos, los tiburones tigres, entre otros. ¡Guau! ¿Vieron qué fascinante es el mundo de los animales? Pudimos conocer cómo se reproducen los animales. Vamos a recordar y conocer mejor. Tenemos acá la imagen de la gallina con sus pollitos y el búho. Estos animalitos se reproducen a través del huevo. Ponen huevos y a través de eso nacen los pollitos y lo mismo el búho. ¿Cómo se llaman a los animales que nacen a través de los huevos? Se llaman animales ovíparos. Ovíparos. Luego tenemos a los animales que, a diferencia de los animales que se reproducen a través de un huevo o varios huevos, tenemos a los animales que se desarrollan dentro del vientre de la mami. Los bebés crecen dentro de la pancita de las mami. Tenemos acá a la vaca y al cerdo. ¿Cómo se llaman a los animales que se reproducen en el vientre de mami? Se llaman animales vivíparos. Animales vivíparos. Y tenemos también a estos animalitos. Tenemos a la serpiente y a un tiburón. ¿Saben que estos animales también se reproducen a través de huevos? Pero hay una diferencia. Que estos huevos no se encuentran fuera, sino se encuentran dentro del cuerpo de la mami. Los huevos se encuentran dentro de la pancita. Por ejemplo, la serpiente, el tiburón. ¿Qué otros animales tienen dentro los huevos? Los caballitos del mar, el camaleón. Y estos animales se llaman animales ovivíparos. ¿Cómo se llaman los animales que se reproducen a través de los huevitos, pero tienen dentro del cuerpo animales ovovivíparos? ¡Guau! ¡Qué genial! Tenemos a los animales ovíparos, vivíparos y ovovivíparos. ¡Qué genial! Ahora que conocemos muy bien acerca de la reproducción de estos animales, les propongo realizar una actividad súper, súper fácil ahora que ya conocemos las características de cada reproducción de los animalitos. ¿Está bien? Atención, atención. Vamos a trabajar en nuestro libro Explora. Miren, súper bien. Acá tenemos, les voy a mostrar, voy a bajar la camarita y les voy a mostrar mejor acá. Ahí está. Vamos a trabajar en la página 171. 1, 7, 1 de nuestro libro Explora. Y tenemos acá dos animalitos y los recuadros debajo. Pero antes, antes, vamos a irnos a la página que está detrás, detrás, que es 209. 209. Y vamos a recortar esta partecita. ¿Vieron dónde está el perro, el tigre, el pez y el sapo? Eso vamos a recortar. Vamos a usar nuestra tijera. Vamos a preparar nuestra tijera. Acá yo ya tengo mi tijera, punta redonda. Y ustedes ya saben cómo tenemos que usar, cómo poner los deditos. Ustedes ya son unos expertos recortando. Y vamos a recortar juntos, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Vamos a recortar todos estos dibujos que tenemos acá. Siguiendo las líneas que hay para recortar. Para no recortar nuestro dibujo y que después nuestro dibujo no se entienda qué es. ¿Está bien? Bien. Ahí ya recorté todo. Acá tenemos al perro, al tigre, el pez y el sapo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que tener preparado nuestra plasticola. Porque vamos a usar para pegar. Voy a bajar nuevamente para mostrarles. Ahí. Y miren, acá tenemos la imagen de una vaca y una tortuga. Miren un poco, ¿qué tiene la vaca en su pancita? Le tiene a su ternerito, ¿vieron? Su ternerito está creciendo en la panza de mami. Se está desarrollando dentro del vientre de la mami vaca. Y acá, ¿qué tenemos? Estamos viendo a la tortuguita que está naciendo a través del huevo. Oh, ¿cómo dijimos que se llaman estos animales? Los animales que se desarrollan en la pancita de mami, ¿cómo se llaman? Se llaman animales vivíparos. ¿Cómo se llaman los animales que se desarrollan en el vientre de mami? Vivíparos. Y los animales que nacen a través del huevo, ¿cómo se llaman? Se llaman ovíparos. ¿Cómo se llaman los animales que se reproducen a través del huevo? Ovíparos. Vivíparos, ovíparos. Y ahora nosotros vamos a poner estos animalitos que recortamos, pero ¿dónde corresponde? El pez. ¿Cómo se reproduce el pez? ¿El pez se desarrolla dentro de la panza de mami? No. El pez nace a través del huevo. Entonces vamos a poner nuestra plasticola con nuestro dedito trabajador. Ahí, lo puse. Del dorso vamos a poner, esparcir bien la plasticola en los extremos y pegamos. Ahí está. Acá que tengo, tengo un tigre. ¿El tigre nace a través del huevo? No. El tigre se desarrolla dentro de la panza de mami. Entonces vamos a pegar en el lado de los animales. ¿Cómo se llaman los animales? Que se reproducen de esta manera. Vivíparos. El tigre es un animal vivíparo. Siguiente. ¿Qué tengo? ¡Ay, qué hermoso! Tengo un hermoso sapito. ¿Viene? ¿Dónde será que vamos a ponerle? ¿El sapo será que es un animal vivíparo? ¿U o víparo? ¿Qué será? ¿Será que se desarrolla dentro de la panza de mami? ¡No! A través del huevo. Igual que el pez. Entonces. Vamos a pegar en el lado de los animales. ¡O víparos! Ahí está. Voy a pegar bien porque no puse bien. Ahora sí. Y por último me queda este hermoso perrito. ¿Cómo se desarrollan los perritos? Muy bien. En el vientre de mami. Entonces el perro es un animal vivíparo. Entonces le ponemos en la casilla de los vivíparos. Y nos queda así. De este lado tenemos a los animales vivíparos. Y de este lado a los animales o víparos. El tigre, el perro y la vaca son animales vivíparos. ¿La tortuga, el pez y el sapo son animales o víparos? Una vez que terminamos de pegar todo, vamos a realizar nuestro renglón para poder hacer nuestro nombre. ¿Está bien? Miren, ahí yo ya realicé mi renglón y mi nombre con apellido. Recuerden que es el primer nombre y el primer apellido. No solo el nombre. Y le tienen que hacer su renglón. ¿Está bien? ¿Qué nos faltó hacer acá arriba? Muy bien. Colorear el día de la semana. El señor calendario nos dijo que hoy es miércoles. Vamos a colorear la casilla del día miércoles. Y van a observar en sus ventanitas cómo está el día. Y ahí terminó la tareita. Súper, súper fácil. Y aprendimos bastante acerca de los animales. ¿Verdad? Entonces llegó la hora de despedirnos. Pero antes les recuerdo que hoy tenemos nuestra clase en vivo. Y quiero que se preparen súper, súper bien. Y vamos a hacer algunas reglitas para ese día. Para esa hora. Nosotros nos conectamos a las 18 horas. ¿Está bien? ¿Cómo ustedes tienen que estar? Así como yo. Tienen que estar uniformados. Ustedes ya tienen que estar... Ya tienen que merendar. Ya se tienen que ir al baño. Ya tienen que estar dispuestos a trabajar. ¿Por qué? Porque el tiempo que nosotros nos conectamos es muy corto. Y pasa volando. Rapidísimo pasa. Y entre que ustedes me dicen. Profe, me quiero ir al baño. Profe, tengo hambre. Ya se pierden ya de la explicación que da la profe. ¿Está bien? Trato hecho. Hoy ya les quiero encontrar a todos en su lugar de trabajo. ¿Qué van a preparar? Van a preparar su libro de trazos y su cartuchera. ¿Está bien? Nos vemos más tarde. Cantamos nuestra canción de despedida. Me he divertido hoy. Cantando y bailando voy. Nuestro día terminó. Tiremos todos a dos. Con una mano arriba. Adiós. Adiós. Cuidando la mano arriba. Adiós. Adiós. Moviendo la cabeza. Adiós. Adiós. Moviendo los piecitos. Adiós. Adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. 1, 2, 2, 2, 2, 2.